No hay polémica ni en paz ni nada de eso, ni Solamente nos tratamos de revisar Mirando que semana pasada nos haya un request Nos hicimos un rato Entonces, ya, música Tiene un contrato que nos firmamos para cinco años Entonces, no queda peligroso Si nos fuera nada que hacer para nos quiebra El contrato Que para contrar, que a mí no pueden ver si paga No, en vez de ahora no ponen un sorteo de Percentaje, eso es lo que nos hacía, ¿no? Entonces, durante La reunión Había salido a foco Cuando no quedó bien cuidando No te queda claro, que sale, que sale Entonces, ahora Para que no se vean, si no Pasó, si no Ahora no hay nada duda Cuando no puedo seguir Y cuando se lo va a ayudar Entonces, también se cancela ¿Qué es eso en soca? No, no, no Y en realidad Si nos, me gusta que era Hepático, acá está más tarde Me gusta que en la última hora Que en la última hora Ya, no te comprendí Que no se me dice No acaba Pero ya Para tener en cuenta Que en la última hora No sé si Ya, está Con el riesgo En la última hora Ya, ahora Después no sé Carta Pues nos pide Entonces, un riesgo Con el riesgo En el riesgo En el riesgo Pero ya O no se va a hacer lo que tiene En el riesgo Y me dice Ok, no Me quiere Bueno, pues Visamos Banca Quibra El contrato Per directo Ya, es Es un riesgo Fuerte Si está Entonces, si está Diciendo En realidad Si vamos De un negocio Yo No vaya Sin equipos Entiendes Si no fue No está No se Comenzar En negociar A papia Entonces, ahora Nos busca Consejo Pasó Dorco Promeco Y Cos Que vaya A San Leo Por eso Está Tengo Más Chavo De Reunión Turicónica Y ahora Nos ha decidido Eso Que Láganos Tomar Consejo Entonces Queda Decidido No Pasó Rats A ver Que Decidido No Quibre Contra Contra Que Queda Vigente Tiene Su Sin Guad Normal Y Nada Nada Que No se Consejo También Para Que Es Pierda Dos Que No Si En 69 69 69 Y Ahora Que No Sabe 60 A Carnaval Calipso Road March Tiene Su Lugar De Pueblo Tiene Su Party Tiene Su Nombre ¿Ya Vamos Comendientes? Si algo Me dice Pasa Mañana Yo Es que SAC No Está Tiene Nada De Haber Que SAC Doesn't